Estamos con ustedes. Estoy muy orgullosa de nuestro espectáculo porque nos acompañan campeones olímpicos desde 1976 al 1996, con un total de 24 medallas olímpicas de oro. Esta noche tendrán la oportunidad de ver una gran variación de la gimnasia. Gracias otra vez por su apoyo. Que disfruten el espectáculo. Los quiero mucho, México. La niña prodigio en la gimnasia olímpica de Montreal 1976. Veinte años después, convertida en toda una mujer, continúa siendo la reina de la gimnasia mundial. Su carisma y apasionante historia tras su vida de Rumania, la han llevado a conservarse en la mente de todos los fanáticos en el mundo. Nadie como Nadia. Frase célebre tras la actuación de Comanechi en Montreal 1976, donde se convirtió en la primera mujer de la historia olímpica en conseguir el 10 de calificación, que incluso lo repitió en tres aparatos diferentes. Nadia conquistó en la cita canadiense tres medallas de oro, una de plata y una de bronce. Cuatro años después, en los Juegos Olímpicos de Moscú, Nadia se llevó dos medallas de oro y una de plata. Su palmares no es nada más olímpico. Comanechi conquistó tres veces el campeonato europeo de gimnasia y además, en 1979, se llevó el Ola Round, la viga de equilibrio y las barras asimétricas en la Copa Mundial. En 1989, Nadia en peliculesca huida salió de Rumania para reencontrar la libertad y al amor de su vida. El también gimnasta Bart Conner, con quien recién contrajo matrimonio el pasado 27 de abril en su retorno a Bucarest. A 20 años del 10 perfecto, Nadia engalana la gira gimnástica con su presencia en Monterrey y México. Pues aquí está el señor Paul Hunt, que es un hombre que divierte, que tiene mucha fuerza. Por cierto, no es nada más salir a hacerte gracioso, sino que tiene conocimientos gimnásticos y mucha fuerza. Lo que es interesante es que está realizando la rutina de Nadia en 1976 a la manera de Paul Hunt. ¡Gracias! ¡Gracias! Esa fue la actuación de Paul Hunt. Y aquí está el comienzo ya del espectáculo, esta gala, esta exhibición, con tintes hollywoodescos por momentos, con Nadia Comanecha apareciendo allí en primerísimo plano. Y la veremos a lo largo de esta actuación, acompañada por su esposo, el también brillante gimnasta estadounidense, Bart Conner, todavía muy bien conservada, con gran elasticidad, todavía muy en forma, en perfectas condiciones, Nadia Comanecha. La verdad es que es envidiable el cuerpo. Campeón mundial en 1994 en el piso, el búlgaro, Iván Ivanov. Campeón mundial en el piso, el búlgaro, Iván Ivanov. Campeón mundial en el piso, el búlgaro, Iván Ivanov. Tenemos a Krasimir Duned, medallista de plata en Atlanta 96 en la prueba de barra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.